Las autoridades en Cartagena anunciaron que realizaron operativos de control y vigilancia durante todo el día de hoy y van a seguir hasta la madrugada de esta noche, primero de enero, para garantizar que en la ciudad se cumplan las medidas de prevención que adoptó el distrito para la celebración de este año nuevo, que va a tocar hacerlo en casita, porque incluso el centro histórico va a estar con medidas especiales. Evitar las aglomeraciones, sobre todo en el centro histórico de la ciudad, es el principal objetivo de las autoridades de Cartagena para esta noche del 31 de diciembre. Con operativos permanentes de vigilancia y control, las autoridades garantizarán que se cumplan las medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor. La Policía Metropolitana de Cartagena, de manera articulada, con las autoridades políticos administrativas, han diseñado unos planes para la seguridad del día 31 de diciembre y primero de enero. Esto es incumplimiento de unos decretos de la Alcaldía Municipal que habla sobre algunas restricciones del uso del espacio público, como son la ubicación de sillas, mesas, consumo de licores en espacios públicos como la Torre del Reloj, la Ciudad Murallada y otros espacios de gran importancia para la ciudad. Las entradas al centro histórico permanecen cerradas desde anoche para evitar celebraciones como esta, que ya son costumbres en la heroica durante la noche de Año Nuevo. Aunque en Cartagena no hay toque de queda, las autoridades piden a los ciudadanos celebrar en casa con los integrantes de su núcleo familiar para evitar contagios. Creo que la situación amerita que todo y cada uno de nosotros demos cumplimiento a las medidas restrictivas que están establecidas en el decreto. El contagio se nos ha aumentado, los muertos se nos han aumentado y cada uno de nosotros debemos ser responsables. Los establecimientos como tiendas de barrios, estancos, licoreras, billares y salsamentarias deberán cerrar sus puertas al público a las 10 de la noche. Se van a realizar unos planes en los barrios para evitar hechos delictivos como son el homicidio, las lesiones, el hurto a personas y el hurto a residencias. Todos estos controles se realizan para evitar el aumento de casos de COVID-19 en la ciudad, que durante el mes de diciembre han superado los 11.900, de los cuales 139 fallecieron este mes.